Música El imaginario del Caribe expresado en canciones logra que en él se refleje la creatividad de Horacio Mora con su canción Osama Bin Laden, una temática internacional con lenguaje coloquial, costeño y ocurrente esta canción con aires de vallenato sabanero le dio la vuelta al mundo Osama Bin Laden Yo soy Horacio Mora, el autor de Osama Bin Laden esta canción fue un año después de la muerte de Osama Bin Laden cada festival iba intentando una estrofa pero no me atreví a grabar el tema porque tú sabes que son cosas peligrosas me fui a un festival cuando hice la primera parte del tema Osama Bin Laden eso fue la locura de la gente ese tema pues se volvió tan nacional e internacional que eso todo el mundo lo ha escuchado en el mundo Tú que tumbaste las torres gemelas las mamá monúa Solo le diste un empujoncito y pindimpanco Se cayó ese caserío Estamos hablando de las torres gemelas con un caserío son palabras castizas, palabras nuestras, la garnatá Todavía no te han hallado la pitería del cuero porque el tipo vivía enterrado y no los hallaban por eso lo comparé con un armadillo animalito atrevido cabeza a borrar y mamá de chivo parece a manillo bueno esta canción a la gente del pueblo le ha gustado porque es una canción jocosa son chistes cantados en la voz gruesa en el lenguaje campesino y a la gente le gusta mucho el ritmo han bailado el himno nacional ahora que no bailan Osama Bin Laden mamá tu ganatá Telecaribe nos une Osama Bin Laden Telecaribe nos une